Tiempo estable con temperaturas agradables y algún chubasco. El tiempo que ha sido inestable en estos últimos días es protagonista en lo que es la segunda quincena de abril. Bienvenidos a 7 Magazine enseguida, las previsiones del tiempo y también les hablaremos de 10x5. Es un proyecto educativo digital de acercamiento al arte contemporáneo para grupos escolares de primaria, secundaria y bachillerato que propone generar un espacio de arte dentro de la jornada escolar. Una mirada breve y personalizada a las obras de arte de la colección del Museo URF. Quiero que continúes la cultura, continúa la programación del Festival Teatrea y este domingo 25 de abril lo hace con la obra Que Maja Soy, un espectáculo musical vital y muy divertido que rompe los estereotipos de los cuentos de princesas a través de canciones y sorpresas. Comienza 7 Magazine en la sitio de La Rioja y en México. Están viendo, bien acompañada por todo un maestro artesano, panadero y pasteurero como es Eduardo Villar, de Bernateñano. Hola Eduardo, ¿qué tal? Que has venido, bueno, pues muy bien acompañado como viene siempre. En este caso los protagonistas, los panes y un poquito la sal. Vamos a hablar también hoy, ¿verdad? Eso es. Vamos a hablar de la importancia que tiene la sal en este tipo de panes, que es fundamental, al igual que el agua y los diferentes tipos de harinas. Claro, es un elemento principal la sal dentro de los panes. Sí, porque independientemente de las tres funciones que tiene, que es el dar color, el dar sabor y regular la fermentación, en este caso estos tipos de panes estamos trabajando con una sal marina virgen, ecológica, de Isla Cristina de Huelva, que hemos empezado a trabajar con ellos y la verdad que repercuten en el tema del pan. Vuelven a ser panes, volvamos a decir, más funcionales, más saludables. Panes saludables, hoy has hecho una selección que nos has traído hasta el plató. Todos ellos son panes artesanos, por supuesto, pero cada uno de ellos tiene su peculiaridad. Eso es, cada uno tiene una masa madre diferente, cada uno tiene un tipo de harina diferente. Ahí estamos viendo un centeno puro, estamos viendo un espelta integral, estamos viendo el pan sogo de la reja, que es una marca colectiva de calidad, y luego detrás mío tenemos un pan de tres cereales con dátiles y nueces, y vamos a ver un pan de payés, un pan de masa madre, que ya tiene cuatro días, para que veamos la consistencia que tienen estos tipos de panes, después de unos días, que todavía siguen manteniendo ese sabor. ¿Por qué guardan ese sabor? ¿Por qué dentro de cuatro días, como dices, están esas condiciones de poderse comer, de poderse disfrutar todavía? ¿Qué le da esa importancia? Pues le da mucha importancia a los tiempos de fermentación, a las masas madres, ahora que está tan de moda el tema de la masa madre natural. No todos los panes tienen por qué ser de masa madre natural, como antiguamente no todos los panes tenían que ser integral. Hoy en día, por ejemplo, ese espelta integral sí que es por 100% espelta integral, encima es ecológico, lo que pasa que no podemos ponerle el sello. Cuando se habla de integrales, se habla de fibra, hidratos de carbono. Cualquiera de esos panes tiene la misma cantidad de fibra que un integral, y sin embargo la gente sigue todavía asociando la fibra al integral. A los panes integrales. Pero hay muchos panes que tienen cantidad de fibra. De hecho, los panes que más fibra tienen, pues puede ser el de centeno, o sea, de cebada, y el de avena. Son los que más fibra tienen. Y sin embargo son los grandes desconocidos. Y en este caso la importancia de la sal, que estamos aplicando a todo este tipo de panes, porque claro, es una sal que vale bastante más cara que la normal, pero decidí aplicarla y es una cosa que a raíz de hablar con centros tecnológicos y demás, no se le daba importancia, pero yo siempre le da importancia al tipo de sal que utilizamos. En este caso, vuelvo a decir, es una sal ecológica, de salinas el alemán, y creo que le va a dar un caché a estos tipos de panes. En sabores también, porque claro, son tan diferentes, el sabor también cambia. Entiendo que este pan de centeno no tiene nada que ver con el salón y con el espelta. No, esos panes de centeno, aparte de que la harina de centeno es un regulante cardiovascular, entre las muchas propiedades que tiene, ese pan es un pan más con un ácido acético, que se llama, para que la gente me entienda, un sabor más a vinagre. Mientras que, por ejemplo, el espelta integral es un ácido láctico, es un sabor más a yogur, para que me entienda la gente. Esa es la diferencia que conseguimos en sabor con los panes con las horas de fermentación. Las levaduras o bacterias alimentarias que utilizamos cambian a partir de las ocho horas de lácticas a acéticas. Y eso es con lo que jugamos los panaderos. Hoy, además, querías poner en protagonismo el pan, Eduardo, porque también queremos hablar de las catas de pan. Se habla mucho de una cata de vino, de una cata de aceite incluso, pero también hay catas, existen esas catas de pan. Existen las catas de pan, de hecho, en las normas de calidad del pan, que en septiembre se empezarán ya a impartir la titulación de panadero en diferentes cursos de formación profesional, uno de los apartados que hay es el de catas de pan, el que un panadero, un maestro panadero, sepa diferenciar los diferentes tipos de pan. Si me permites, me levanto. Vamos a ello. Vamos a esa muestra práctica que nos ha traído Eduardo. Aquí podemos ver un pan de tres cereales con dátiles y nueces. Se ve la miga. No necesariamente un pan bueno tiene que tener unos alveolos pronunciados. Puede ser una miga compacta. Vemos la esponjosidad. Es muy importante. Esa esponjosidad se mantiene a través de una corteza, que impedimos que el agua se evapore, el agua del pan. Por eso estos panes duran tanto. Y una de las características también de estos tipos de panes es, por ejemplo, este pan se elaboró el lunes en el obrador. Y podemos ver la esponjosidad que todavía tiene. La diferencia entre este tipo de pan y este otro es que este pan es más láctico y este pan es más acético. Sobregustos del pan es igual que en todo, en el vino, en el aceite o en lo que sea. Esa es un poco la diferencia que hay entre estos diferentes tipos de panes. Este de los dátiles, ¿desde cuándo trabajáis con este tipo de elementos? Pues se hace ya tiempo que mantenemos diferentes tipos de panes. Este es uno de ellos. Luego tenemos también, con el tema de la sal, tenemos un pan de centeno con higos y células y agua de mar. Hemos sustituido el agua potable por agua de mar. Es también una línea de trabajo que estamos haciendo en horno a riñano, en el cual trabajamos ese tipo de pan y el de maíz con algas wakame. Estamos aportando, aparte de la fibra del maíz y las proteínas, magnesio y fósforo de las algas wakame. Con el agua del mar, ¿qué aportamos? Estamos añadiendo más sales minerales al pan. O sea, estamos ofreciendo unos panes muy completos nutricionalmente. Y no contentos con eso, lo que hacemos es, vuelvo a decir, analizar esos tipos de panes. Nos analiza un centro tecnológico en el cual suministramos una información a nuestros clientes sobre el tipo de pan que estamos suministrando. Vuelvo a decir que te pueden gustar estos tipos de panes o no te pueden gustar. Sobre gustos no hay nada escrito. Pero bueno, que nosotros intentamos dar la máxima información al cliente y aportar materias primas de primera calidad. Claro, es que un cliente de horno arguiñano ve este escaparate, esta variedad tan inmensa, tan enorme de panes y casi le tiene hasta que costar elegir. Aunque bueno, entiendo que cuando ya tienes un favorito ya la gente va por él. Sí, la gente tiene sus panes preferidos. Pero me apunto aquí una serie de frases porque me parecen muy interesantes. La calidad sensorial del pan se percibe a partir de los sentidos como es la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Y ahí es donde entramos en las catas, en las catas de pan tan desconocidas. Como en el vino existe la figura del sumelier, en el pan existe la figura del panier, que es el catador del pan. Es un título universitario. La panadería está evolucionando mucho, mucho y tenemos a la par que evoluciona la panadería, tenemos unos controles, yo creo que dentro del mundo de la gastronomía, de los más estrictos en las panerías y pastelerías. Y eso yo no sé si termina de llegar a la clientela final, estos controles tan estrictos que tenemos por parte de diferentes organismos, como puede ser agricultura, sanidad, consumo. Y yo creo que la labor de los panaderos, vuelvo a decir, está en boga y yo creo que el pan se está situando dentro del mundo de la gastronomía en el puesto que se merece. Además, como presidente que es Eduardo de los panaderos y los pasteleros en España, él representa a todo el sector dentro de nuestro país. Si has forzado mucho desde tu presidencia, trabajas mucho en todo lo que tiene a ver con la innovación, con la formación, en ese aspecto tan riguroso, tan académico que quieres llevar al mundo de la panadería y de la pastelería también. Sí, de hecho, el martes estuve en Santo Domingo iniciando los cursos de formación de los profesores de la Escuela de Santo Domingo para impartir las clases de panadería. Hemos conseguido con la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja, con la Consejería de Formación y Empleo y junto con un centro tecnológico, el formar a esos profesores. Creo que hemos marcado un hito, el que por fin los cursos de pan los den profesores que entiendan de pan. No cocineros, sino profesores que sepan de qué están hablando. El mundo del pan es un mundo ingente, es un mundo terriblemente grande, con las nuevas normas de calidad y demás. Entonces es necesario que quien dé esos cursos sean gente que entienda de pan. ¿Cómo está ahora el sector? Es cierto que obviamente depende mucho también del sector de la hostelería. Los cierres, las restricciones, ¿les han golpeado también a las panaderías, al sector, Eduardo? Pues mira, depende de la zona donde esté ubicado el panadero, le ha afectado de una manera, de mayor manera o menor. Cuando hablamos de panaderos que están en la zona del Camino Santiago, obviamente han perdido todo, porque no tiene la ventaja del peregrino continuo, la han perdido. Cuando hablamos de panaderías de zona de turismo, las pérdidas son bestiales. Pero sin embargo, no hay mal que por vino venga. Sí que es cierto que según los últimos datos que disponemos, la gente con esto del COVID está valorando cada día más los panes artesanos. La gente, al tener más tiempo, se ha dedicado a visitar panaderías y ha empezado a comprar panes que desconocía, porque antes igual no tenía tiempo, por el trabajo, por lo que sea. Y sí que es cierto que las panaderías artesanas están en auge. Están en auge porque la gente está valorando los alimentos saludables. Alimentos saludables, alimentos artesanos. La verdad que he tenido la oportunidad de oler ese pan de dátiles y es que es increíble. Es que son piezas ya de un valor, ya con todo lo que nos has explicado. Esos estudios, esa parte de innovación que se les da, esos materiales, esos ingredientes tan cuidados, como es el caso de la sal que hoy ha querido contarnos, Eduardo, de una manera especial. Es que son pequeñas obras de arte y para disfrutarlo, casi a nivel de pastelería también, estos panes. Son pequeñas obras de arte, como bien dices, pero que detrás han llevado un trabajo, han llevado pruebas, más pruebas, hasta poderlos sacar al mercado. Se les ha dado de gustar a los clientes para valorar su opinión. Y bueno, intentamos hacer lo mejor que podemos. No hay que olvidar que el pan es un ser vivo. Hoy, por ejemplo, ha hecho mucha humedad, ha hecho bastante humedad en el ambiente, había un calor bochornoso, eso el pan lo nota, le afecta bastante. Entonces, el engreñado influye mucho a la hora de estos temas de climatología, pero bueno, intentamos hacer lo mejor que podemos. Sin duda que sí. Oye, hemos hablado casi del sabao, que es algo característico de calidad de La Rioja. Es un pan que tiene una controversia, el pan candeal, pan amacerao. Es un trigo que antiguamente se cultivaba mucho en la zona de Castilla. Y bueno, La Rioja es un pan que se consume bastante, porque, vuelvo a decir, por la climatología que tiene La Rioja. Esa corteza tan dura mantiene la textura y la frescura del pan por dentro. Y es uno de los panes que más se venden. Pues ahí está, una de las selecciones que nos ha traído Eduardo hoy hasta 7 Magazine. No te quiero despedir sin preguntarte, porque este sábado tienes un evento importante en Santo Domingo, coincidiendo con la inauguración del Museo del Santo, en Santo Domingo. Sí, tengo el honor de que me han invitado a la inauguración del Museo de la Casa del Santo. Yo, como calciatense, orgulloso de estar allí, orgulloso de poder colaborar con el santo, porque, al fin y al cabo, aunque no es nuestro patrón, no es el patrón de los panaderos, que es San Honorato, sí que es cierto que las fiestas del santo recurren o concurren alrededor del mollete, un panácimo, que al final siempre tiene algo que ver con los panaderos. Y, bueno, como representante de los panaderos de España, presidente de CEOPAN, estaré el sábado agradeciendo la invitación de la Cofradía del Santo, estaremos allí. Muy bien, pues disfrutando y dando la bienvenida a este Museo del Santo. Eduardo Villar, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en 7 Magazine. Vamos a continuar con más temas. Se lo ha avanzado al principio, 10x5, es un proyecto educativo digital de acercamiento al arte contemporáneo para grupos escolares de primaria, secundaria y bachillerato, que propone generar un espacio de arte dentro de la jornada escolar, una mirada obreo y personalizada a las obras de arte de la colección del Museo Burt. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conexión digital con el Museo Burla Rioja a través del programa educativo 10x5. El programa 10x5 pretende acercar el arte contemporáneo de forma digital, principalmente a grupos escolares de primaria a bachillerato, pero también a otros grupos o asociaciones en su modalidad accesibilidad para grupos más vulnerables. En sí, el planteamiento es hacer conexiones diarias, de lunes a viernes, de 10 minutos cada una, para introducir, presentar, descubrir, en este caso la exposición en curso en el museo, a los grupos que hacen la reserva de 10x5 con nosotros. 10x5 ha nacido a partir de esta situación de pandemia, en la cual los grupos, por ejemplo, escolares, que serían los más numerosos, no los podemos recibir de forma presencial aquí en el museo. Afortunadamente la tecnología nos permite seguir vinculados, conectándonos entre el museo y la clase, y la verdad es que estamos súper contentos de la acogida que ha tenido el programa, de lo bien que está funcionando. Vuestra herramienta es la tablet, ¿no? Efectivamente. Y este pequeño trípode, y con él va recorriendo un poco el museo, ¿no? Efectivamente, sí, así es. Bueno, a través de la tablet lo que hacemos es conectarnos con esas aulas, voy a poner el caso concreto escolar, ¿no? O con las asociaciones, o también con residencias de mayores. Y ha sido de verdad súper satisfactorio las conexiones con residencias de mayores, ¿no? Hasta el punto de... Y que tenían tantas ganas también de conectar un poco con el exterior, ¿verdad? Que han tenido, al ser tan vulnerables, han estado muy aislados, ¿verdad? Exacto. Pues como ves, necesitamos internet, un iPad, y a uno de nosotros, a uno de los miembros del equipo del museo, para llevar a cabo esas conexiones, como te digo, que se gestionan con una reserva previa, pautadas en una fecha y en un horario concreto. Me imagino que, bueno, como todo no es lo mismo, claro, presencialmente poder disfrutar del arte, que a través de la tecnología, pero bueno, es una manera también de seguir en contacto, de saciar esa sed que tenemos, ¿verdad? de cultura, de poder ir a los museos, sobre todo en el momento en el que estábamos confinados. No sé qué respuesta habéis recibido de toda esa gente que ha podido ver el arte del Museo Burt a través de la tecnología. Pues nos ha ocurrido que hemos recibido muchas visitas motivadas por las conexiones digitales que se han llevado a cabo concretamente en colegios, ¿no? O sea, nos hemos encontrado a niños en la recepción del museo que nos reconocen, ¿no? Y nos dicen, ah, pues, tú hiciste la visita conmigo, en la conexión con la clase. Y, bueno, pues es de verdad muy satisfactorio y motivador ver cómo esas conexiones, ¿no? Esas pequeñas píldoras de arte en la rutina diaria calan en el público, en este caso, en el público infantil y, bueno, generan tanta motivación en estos usuarios de 10x5 como para traer a su familia, ¿no? Y decir, no, vamos al museo, quiero ver las obras de forma presencial, porque, bueno, el museo está abierto al público, no hay grandes aglomeraciones, la entrada es gratuita, por supuesto, estamos ajustados a las restricciones vigentes, en fin, somos un entorno, si cabe, seguro para la visita de forma individual. En el Museo Burs hacéis muchas actividades, ¿no? Para democratizar el arte, ¿verdad? Para que todo el mundo pueda disfrutar del arte de aquí, del Museo Burs, no sé, bueno, ahora no se puede planificar mucho, entiendo, pero, bueno, ¿qué previsión tenéis de cara al verano o al próximo otoño que quizás estén las cosas un poquito mejor? Nuestra previsión para los próximos meses, pues siempre se pauta, por decirlo así, con un plan A y un plan B, ¿no? Es decir, bueno, pues si no se puede hacer presencialmente, que se puede hacer de forma digital, ¿no? Para intentar, bueno, pues evitar al máximo tener que anular, etcétera. Pero sí que, bueno, pues de cara a verano nos encantaría poder volver a lanzar la actividad Play que pusimos en marcha el año pasado. Play se desarrolla en el exterior, en el jardín del museo. Esto facilita, ¿no? Lógicamente, poder acoger un evento, vamos a decir, con bastante público, siempre, como digo, respetando las limitaciones, las restricciones que estén en vigor en cada momento, en cada fecha. Esto siempre va a ser así. Y en Play, bueno, pues optamos no solo por la música, sino también por otras disciplinas, ¿no? La narración, la proyección de cortometrajes, la danza. Bueno, y esto fue Play el año pasado. Nos gustaría seguir apostando por Play, concretamente para los meses de buen tiempo en verano. También tenemos pendiente un evento con actividad, precisamente con el artista protagonista de esta exposición, con Christopher Lenful, ¿no? La exposición termina en enero del año que viene, de 2022, así que seguramente antes de que termine la exposición, por supuesto, podemos contar con el autor aquí. Sí, sí, estoy convencida que sí. Él tiene muchísimas ganas de venir aquí al Museo por la Rioja, así que seguro que lo podremos organizar. Ahí está esta excursión por el arte, por el Museo Burt, en este caso, de manera también digital y tecnológica. Y ahora vamos ya con las previsiones meteorológicas. Y ya está con nosotros José Calvo de Meteos Ojuela. Hola, José, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Oye, vaya semana más rara. Hemos tenido un poquito de todo. No sé si el titular es la inestabilidad. Ha habido de todo. Otra vez, de nuevo, bueno, como ya hemos dicho en otras ocasiones, estamos en primavera, estación de transición, y en la que podemos ver, pues, de todo. Y así ha sido. Desde el fin de semana hasta ahora han cambiado la situación. Empezamos con un sábado helador con el cierzo y los vientos del norte como protagonistas. De hecho, ahora en las imágenes vamos a poder verlo y vamos a iniciarlos con esas imágenes que nos llevaban a la Cruz de la Demanda, imagen de Miguel, de esa cencellada en la cumbre, en esos monolitos que hay donde los montañeros dejan muchas veces sus mensajes. Y al fondo podemos ver esa nubosidad de tipo bajo responsable, cuando cubre las cumbres, de que se hielen las gotitas de agua sobre los objetos y dejen estas imágenes que también nos enviaba David, en este caso ya sobre árboles. Ahí vemos esa nubosidad, nubosidad de tipo bajo pegada a las cumbres, que en condiciones bajo cero, con temperaturas bajo cero, son las responsables de que se queden los árboles así. Esta es más artística, imagen de Carlos. Y ya te digo que el sábado fue un día helador con esos vientos del norte, pero que notamos una mejoría bastante grande de cara al domingo, cuando aún teniendo esos vientos fríos, nos dejaba ya un día espectacular de sol. Esta imagen que parece del Caribe, son los sotos de Alfaro, imagen de Kiko, sitio espectacular por su belleza y por su gran riqueza en cuanto ha habido diversidad. Y también ese mismo día, Miguel desde la Sierra de Manda nos seguía mandando esta bucólica estampa de las vacas en la pradera, pero fíjate en el azul intenso de ese cielo, que ya te digo que es muy característico de estos vientos del norte. Un cielo totalmente despejado, vaya cambio entre el sábado, como decías, desde la cencillada que veíamos el sábado, a esos cielos despejados del domingo. Y ya de cara al inicio de semana ya se empezaban a producir cambios, como podemos ver en estas imágenes de Lorenzo, siempre en su atalaya, tenemos dos tipos de nubes, la nubosidad de tipo bajo, acelerada, esos estratos que se meten en el valle como consecuencia del depósito del aire frío en los fondos de los valles, pero fíjate también en esa nubosidad de tipo medio que hay en el cielo, son altocúmulos estratiformes, y ya nos están anunciando que el tiempo iba a cambiar. De hecho, al día siguiente, el propio Lorenzo, desde un sitio similar a esta zona de Valdezcaray, nos mandaba imágenes, pero ya de nieve, ya podíamos ver durante, yo creo que fue el martes, como llegó aire frío en capas altas, se desarrollaba mucho la nubosidad y nos dejaba esta nevada de primavera, con bastante frío, se notó ese descenso de temperaturas, y de hecho, este frío, ya te digo, se tornó el ambiente mucho más inestable, quedaba reflejado en esos carámbanos de los ríos, de los arroyos, y también pudimos notar ese empeoramiento del tiempo en zonas del valle, desde la webcam de Logroño, podíamos ver la llegada de ese frente, fíjate esa nubosidad más compacta, nubosidad de tipo bajo, pero desarrollada, porque en zonas altas hay aire frío, y nos dejaba que se intuye unas virgas de precipitación, ligeras lluvias sobre la ciudad, y también podemos ver cómo se va tornando onduladas esas nubes, se llaman asperitas, cuando parece que hay olas del mar sobre el cielo, se denomina esa variedad asperitas, esta es la llegada de un frente, ya te digo, dejaba esos cielos cubiertos, ahí se puede ver muy bien esas virgas de precipitación, y fíjate ahora, en una nueva imagen, al día siguiente, qué diferentes son las nubes, además hay que fijarse en esta imagen en dos aspectos, primero, la dirección diferente que llevan las nubes en superficie, vientos del sureste, y fíjate que arriba esas nubes altas, llevan dirección del oeste, lo cual indica que hay diferentes corrientes, según las capas donde nos movamos, pero también quiero que te fijes en cómo se desarrollan estos cúmulos, nubosidad asociada a la convección, al calentamiento diurno, muy típica ya de primavera, muy típica del verano, y que si se dan las circunstancias adecuadas, van a desarrollar nubes de tormenta, cúmulo nimbos, que podemos ver ahí en la Sierra de Codes, al fondo, mucho más desarrolladas, y que en nuestra región también tuvieron consecuencias, de hecho, a lo largo de esa misma tarde, se fueron desarrollando tormentas en zonas de la Ibérica, precipitaciones intensas en forma de chubascos, ahora vamos a poderlo ver primero en una imagen que te he traído de radar y de satélite, donde podíamos ver la llegada de ese frente ya por la tarde, ahora aquí lo podemos ver, ahí veíamos la llegada de un frente atlántico que barría la península, y en la imagen del radar, esos píxeles amarillos, naranjas y rojos, indicaban precipitaciones intensas, lluvias intensas, que vinieron incluso acompañadas de granizo, y nos enviaron muchos vídeos esa misma tarde, y vamos a poder ver ahora esos vídeos de tormentas en Laguna, imagen de Elisa, caía con mucha intensidad, también en Escaray, ahí podemos ver la plaza del pueblo, con bien de lluvia, y también nos llegaron imágenes fotográficas, creo que la siguiente es de Abel, desde Santo Domingo, fíjate ese cúmulo nimbo bien desarrollado, y esa precipitación, esas cortinas de lluvia, sobre, creo, ya te digo que es Santo Domingo, también podíamos ver nubes desarrolladas, pues en frente, en la Ibérica, está imágenes desde casa, la zona de Río Afecha, de clavijo, esas nubes tan desarrolladas, que sucede esto como consecuencia, ya te digo, de ese aire frío, que favorece que crezcan en sentido vertical. Y ya después de las tormentas, vino la calma, y ya pudimos disfrutar de amaneceres y atardeceres, así de bonitos, como este que nos mandaba José Javier, desde la zona de Cervera, siempre madrugando, siempre lo tenemos ahí, filmando lo que haga falta, en este caso, ya te digo, que fue ese amanecer, con esas nubes medias, que podemos ver ahí. Esta otra imagen es de Carol, desde Logroño, en este caso ya se intercalan las nubes bajas, las nubes medias, es una imagen muy típica, después del paso de los frentes, esa nubosidad residual, que queda teñida, y también lo podemos ver, en este caso, desde Arnedo, imagen de Pilar, aquí vemos ya nubosidad de tipo medio, son más altocúmulos, y creo que nos queda una de Emilio, desde la zona de Galahorra, aquí la nubosidad es más baja, pero igual teñidos con esos colores grises, mejor dicho, naranjas y rosáceos, propios del amanecer y el atardecer de nuestra región. Qué colores más bonitos son los que se mezclan en los amaneceres, y en los atardeceres, como decías, de nuestra comunidad, no sé si en este mes que decías de transición, en la primavera, suele ser tradicional esta inestabilidad, que nos acompaña estos días. Sí, es muy frecuente, de hecho, yo creo que incluso estamos teniendo menos inestabilidad, que otros años, ahora hay contrastes muy grandes, entre el frío en capas altas, el calor que se va acumulando a lo largo del día, en la superficie, en el valle, y de hecho es la convención, las nubes que veíamos antes de ese desarrollo vertical, lo que favorece la aparición de esas tormentas, que ya te digo, yo creo que este año vamos un poco más escasos que el año pasado, el año pasado fue muy inestable y muy tormentoso. Desde luego que sí, están los agricultores mirando al cielo, y no llueve, no llueve lo suficiente. Así es, y ahora, aunque este tipo de precipitación no te creas que les gusta mucho, porque son muy localizadas, muy intensas, y a veces acompañadas de granizo, echan más en falta la llegada a esos frentes atlánticos, o frentes mediterráneos, que sí que dejan una lluvia más tranquila, que estos chubascos que a veces destruyen las cosechas. Pero bueno, todo es cuestión de tiempo, poquito a poquito, todavía nos queda primavera, estamos en meses lluviosos en La Rioja, y vamos a despedir las imágenes de este primer bloque, con imágenes de primavera, bien bonitas, y esta también es de José Javier, desde la zona de Cervera, me gusta mucho el contraste del rojo de las amapolas, con ese gris de esos cielos, consecuencia de la llegada de ese frente, al día siguiente, fíjate cómo había cambiado el aspecto del cielo, un azul mucho más intenso, también en contraste, con ese rojo de las amapolas, y lo que está ahora en los campos, en plena ebullición, son esos campos de colza, en colores amarillos, esta imagen desde Carmelo, desde la zona de Villa Verde, abajo vemos cerezos, con esas flores blanquecinas, la colza amarilla, y el cereal en verde, esta otra imagen de Daniel, desde el valle de Tobía, muy cerquita, ahí podemos ver, además de los campos de colza y cereal, los chopos, que ya están también echando esas hojas, y creo que nos queda una de Kela, desde la zona de Estollo, también con contraste del amarillo de la colza, el cereal verde, y esos chopos que vemos ahí, en primer plano. Preciosa, sin duda, estas imágenes, como decías, la colza, que es preciosa, y que está ocupando muchas imágenes, de las que nos envían los telespectadores, en estos días. Bueno, José, ¿vamos con las previsiones para el fin de semana, o tenemos algo más? No, vamos a ver las previsiones, que vienen también interesantes, esta semana, aquí, como suelo traer habitualmente, tenemos el mapa en altura, en azul vemos las zonas de inestabilidad, en este caso, en concreto, en el Atlántico, y en colores rojos, zonas de aire más estable. Nosotros queramos, entre un intermedio, entre las zonas de estabilidad e inestabilidad. Este aire frío en capas altas, va a desarrollar una borrasca muy profunda, en el Atlántico, que además trae efectos adversos, sobre todo a la costa oeste de la península, y por eso se le ha denominado, de nombre, se va a llamar Lola, por los efectos adversos, y por lo profunda que es la borrasca. Sin embargo, en nuestra región, lo que vamos a notar, es sobre todo, la acción de los vientos de levante. Vamos a tener un fin de semana, de temperaturas suaves, pero de cielos poco limpios. La verdad es que la nubosidad va a ser, te diría casi que abundante, esta nubosidad de tipo bajo, típicos estratos, que quedan acumulados en el valle. En zonas de montaña, va a haber otro tipo de nubosidad, las nubes de tormenta, que se pueden desarrollar y producir algunas precipitaciones, pero de forma escasa. Va a haber un ambiente estable, pero no limpio del todo, así que ya ves que las temperaturas van a ser altas, el viernes y el sábado van a ser días similares, con algunas lluvias, pero muy escasas en principio, porque el frente más activo se espera de cara al domingo, el domingo sí que puede haber más nubosidad, y puede haber más precipitaciones, por la llegada de un frente, siempre asociados a esos vientos de levante, que no nos van a dejar los cielos claros, sino al revés, con abundante nubosidad, y con ambiente cálido. La verdad es que el ambiente va a ser agradable, y se podrá disfrutar del campo con un chubasquero. Ambiente cálido y agradable, pero el paraguas lo vamos a tener, y el chubasquero, como decía José, no sé bien cerquita por si acaso, porque algunas lluvias pueden llegar, algunas gotitas se pueden escapar. Vamos a recordar a todos nuestros telespectadores cómo pueden seguir enviándonos esas fotografías tan bonitas, que nos ayudan a ilustrar cómo ha sido la semana de lo meteorológico. Eso, y a ver si algún fin de semana también te animas tú. Me toca, me toca. Bueno, pues en las fotografías de hoy vamos a seguir viendo Campos de Colza, vamos a ver amaneceres y atardeceres, y bueno, se pueden enviar al correo electrónico, al WhatsApp y a las redes sociales, y todos los jueves podremos explicar todos los fenómenos meteorológicos de la semana aquí, y además ver estas preciosas imágenes. Agradecer desde aquí a todos los colaboradores esa labor diaria que tanto nos ayuda. Gracias, José. Pues con sus fotografías protagonistas, sin duda también en este tiempo, nos despedimos. Hasta la semana que viene, José. Hasta la semana que viene. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!